Amigos de Pío Deportes, estamos con Rafael Crisóstomo, conocido como Lele. Crisóstomo, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti papá por la entrevista. Crisóstomo, danos tus impresiones sobre el partido de hoy, de regreso a este conjunto, ya que habías estado en los primeros cinco partidos del conjunto del millón. Imagínate tú, ellos me mandan a buscar porque yo saben que yo le pongo chip al equipo, ¿tú me entiendes? Los muchachos me motivan, yo los motivo a ellos, es una química increíble que tengamos nosotros, ellos conmigo también. ¿Cómo te sentiste de regreso acá a la casa, ya que estuviste jugando con ellos anteriormente? No, yo me siento como la familia, yo me trataba muy bien. Hubo un problemita y por eso fue que hubo un cambio conmigo, pero se resolvió y volvimos de nuevo. Ya todo resuelto, no inconvenientes, ¿contaremos con Crisóstomo hasta la final? ¿O puede contar el millón con Crisóstomo hasta la final? Con Dios mediante, sí. Dios es el único que decide donde uno tiene que estar y con Dios. De ahora en adelante, ¿qué puede esperar la fanaticada del millón de Rafael Crisóstomo? No, otro backboard nuevo que traes ahora, tú sabes, para la final es que vamos, seguro. ¿Contra quién le gustaría enfrentarse en la otra serie? Con cualquiera, con cualquiera, con cualquiera. ¿Ustedes van con todo? Con todo, sí. ¿Cómo la relación y el complemento ya con el dirigente Abraham Disla, cómo van? Van bien, conmigo va muy bien él también, con todos los muchachos y todo está saliendo bien. ¿Qué cosas quieres decirle a la fanaticada del millón de Lele, el puertoplateño? ¿Qué cosas quieres decirle a esta fanaticada ansiosa del millón? No, que fue simplemente un error que hubo, que me desesperé en un momento, pero ya resolvimos y que nos apoyen, que nosotros vamos a llegar a la final de este año.